Con un puñetazo en la cara, Cristian comenzó la agresión contra su novia Melanie de 20 años. De acuerdo con la Fiscalía, este hecho ocurrió en la calle, afuera de una fiesta en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 31 de octubre. Gritos de ayuda se escucharon en esta grabación de la cámara de seguridad, hasta que su amiga entró nuevamente a la fiesta para pedir ayuda. Pero los gritos subieron de tono y Melanie fue arrastrada por la acera. La arrastró por la calle, la arrastró por todo, le agarró los cabellos, la pateó. Los golpes le dejaron lesiones en la nariz mandíbula y le desfiguraron el ojo izquierdo, por lo que fue sometida a una cirugía. Así lo confirmaron las autoridades del hospital. Fue dada de alta el jueves y en un audio compartido por su familia a los medios, ella agradeció las muestras de solidaridad recibidas. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya. Compañeras de Melanie, quien estudia medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, instalaron un centro de acopio en la escuela para reunir fondos para su recuperación. Esta colecta fue por nuestra iniciativa de querer ayudar, un granito de arena. Mientras la fiscalía emitió esta ficha, en la que ofreció 200 mil pesos, unos 10 mil dólares, para dar con el paradero de Cristian, 2024 se perfila como uno de los años más violentos contra las mujeres en México. El mes de junio reportó el mayor número de casos de lesiones dolosas, desde que se comenzaron a contabilizar estos incidentes en 2015. La familia de Melanie pidió justicia para que el caso no quede impune. Lo que quiero es que se haga justicia, que pague por lo que hizo. La fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por lo ocurrido. Como parte de esta, cateó el domicilio de Cristian, ubicado en Altamira, Tamaulipas, mientras la indignación por este caso crece. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.